profechevere.com Presenta Hola amigos, el día de hoy les traemos 30 ejemplos de oraciones con sujeto, verbo y predicado. Vamos a ir. 1. El perro ladra todas las noches. Sujeto, el perro, verbo, ladra, predicado, ladra todas las noches. 2. Luis viajará a la ciudad. Sujeto, Luis, verbo, viajará, predicado, viajará a la ciudad. 3. Mi hermana lee libros de ciencia ficción. Mi hermana, sujeto, verbo, lee, lee libros de ciencia ficción, predicado. 4. El sol brilla en el cielo despejado. El sol sujeto, verbo, brilla, predicado, brilla en el cielo despejado. 5. Los niños juegan en el parque. Los niños sujeto, juegan, verbo, juegan en el parque predicado. 6. El viento sopla con fuerza. El viento sujeto, sopla, verbo, sopla con fuerza, predicado. 7. Mi madre cocina deliciosas comidas. Mi madre sujeto, cocina, verbo, cocina deliciosas comidas, predicado. 8. El estudiante repasa para el examen, el estudiante sujeto, repasa verbo, repasa para el examen, predicado. 9. El pájaro canta en la mañana, el pájaro sujeto, canta verbo, canta en la mañana, predicado. 10. Los estudiantes escriben ensayos. Los estudiantes sujeto, escriben verbo, escriben ensayos, predicado. 11. El agua fluye suavemente por el río. El agua sujeto, fluye verbo, fluye suavemente por el río predicado. 12. Los músicos tocan en el concierto. Los músicos sujeto, tocan verbo, tocan en el concierto predicado. 13. Los niños corren en el patio de recreo. Los niños sujeto, corren verbo, corren en el patio de recreo predicado. 14. Los agricultores cultivan la tierra. Los agricultores sujeto, cultivan verbo, cultivan la tierra predicado. 15. El profesor enseña matemáticas. El profesor sujeto, enseña verbo, enseña matemáticas predicado. 16. Los pájaros migran hacia el sur en invierno. Los pájaros sujeto, migran verbo, migran hacia el sur en invierno predicado. 17. El tren llega a la estación puntualmente. El tren sujeto, llega verbo, llega a la estación puntualmente predicado. 18. Los pintores decoran las paredes. Los pintores sujeto, decoran verbo, decoran las paredes predicado. 19. Los atletas compiten en la pista. Los atletas sujeto, compiten verbo, compiten en la pista predicado. 20. Los científicos investigan nuevas tecnologías. 20. Los científicos investigan nuevas tecnologías predicado. 21. Las rosas florecen en primavera. 21. Las rosas florecen en primavera. 22. Las rosas sujeto, florecen verbo, florecen en primavera predicado. 22. Los bomberos apagan el incendio. 22. Los bomberos sujeto, apagan verbo, apagan el incendio predicado. 23. Mi hermano toca la guitarra. 23. Mi hermano sujeto, toca verbo, toca la guitarra predicado. 24. Los niños actúan en la obra de teatro. 25. Los niños sujeto, actúan verbo, actúan en la obra de teatro predicado. 25. El médico examina a su paciente. 26. El médico sujeto, examina verbo, examina a su paciente predicado. 26. Las abejas recolectan néctar de las flores. 27. Las abejas sujeto, recolectan verbo, recolectan néctar de las flores predicado. 27. Los voluntarios ayudan en el refugio de animales. 28. Los voluntarios sujeto, ayudan verbo, ayudan en el refugio de animales predicado. 28. La lluvia cae suavemente sobre el tejado. 28. La lluvia sujeto, cae verbo, cae suavemente sobre el tejado predicado. 29. El escritor escribe su nueva novela. 29. El escritor sujeto, escribe verbo, escribe su nueva novela predicado. 30. Los políticos debaten en el congreso. 30. Los políticos sujeto, debaten verbo, debaten en el congreso predicado. 30. Los políticos sujeto, debaten verbo, debaten en el congreso predicado. Espero que estas oraciones te hayan ayudado. Recuerda, sígueme en mis redes, en youtube como profechevere, en facebook como profechevere youtuber educativo, y en tiktok como profechevere. ¡Gracias! ¡Gracias por estar aquí y por haber visto este video! ¡Apóyame, dale like, comenta y suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!